qué tal amigos bienvenidos al canal yo soy el homie en esta oportunidad ahorita van a venir las homies vamos a hacer un vídeo sobre los quincones lamballecanos para los que no conocen qué son los quincones bueno son estos son estos no sé si alguna vez en la ruta de lima chiclada y lima truquillo han subido a venderles estos dulces hitos que son de la región normalmente trae lo que es la galleta en el intermedio trae manjar blanco y también pues los distintos sabores que podemos encontrar con con dulce de maní dulce de piña y otros dulces porque por ejemplo en la marca sanroque han sacado demasiados sabores muchos sabores creo que hasta de lúcuma de muchos sabores hay y el día de hoy vamos a hacer más que un versus estamos probando para nosotros cuál sería pues el mejor king con cabe recalcar que los quincones aquí hay muchísimas marcas muchísimas marcas pero el que domina el mercado pues es king con sanroque y el que le va siguiendo ahí es el de acá tradición lamballecana y uno más que es creo que yampayek no yampayek también que es una marca conocida conocida miren ahí está en paños menores la homicida mucho calor entonces el día de hoy vamos a probar estos tres quincones no hemos visto no hemos evaluado el precio no no amigos porque a ver no hemos encontrado del mismo tamaño de las mismas porciones así que por ejemplo ésta nos ha costado 12 soles que es una barrita es más grande pues probablemente grande obviamente pero vamos a comparar solamente en cuestión de sabores no claro vamos a comparar más que todo la galleta porque es algo que el que de verdad sabe comer un buen quincon sabe que la galleta es fundamental yo recuerdo que antes subían a los buses que viajabas a lima y te vendían algo similar a esto ya hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita cuando viajas no sea piura y te dicen que lleves un recuerdo para la familia la salida de lamballeque suben a los buses señores o jóvenes niños y te venden así hay redondos amigos hay dos redondos más grandes que estos que los llenan con galleta por la mitad sí pero yo amigos una vez compré así por la mitad más pequeño que esto y la verdad y me imagino que esto igual a solamente estén ven así guau que manjar pero solamente por fuera solamente es una lámina de manjar en realidad solamente lo pintan solamente por el contorno y en la parte del centro si lo que le meten es galleta y lo que nosotros sí certificamos que tiene muy buen producto pues es sanroque no muy buenos productos tienen pero después por ejemplo este que hemos comprado puede mostrarlo amor dulzura norteña cuánto costó ese siete no sí siete soles dulzura norteña no le tienes fe tú sí aunque siento que o sea esta cantidad de manjar o sea no la es no vamos a examinar a profundidad por dentro de galleta nada más todo por dentro de galleta así que las marcas que hoy día vamos a exhibir o vamos a delatar bueno está sanroque que es un pedacito pequeño que nos ha dotado un ojo de la cara carísimo el mismo precio que el mismo precio y pues esta dulzura norteña y la vallecana si les gusta este tipo de contenido de repente ustedes tienen otro nombre de quincones hay otros amigos hay otros por la salida me veía que hay otras más no pero si este vídeo pega pues haremos otro no de otras marcas buscando otras marcas vamos a buscar otra al mismo lamballí que nos vamos ahí donde está todo oye por favor niña te regalo a los quinconderías vas a ver ya entonces vamos a probar y vamos a partir los tres quincones vamos a probar primero vamos a abrir el más el más sonado que es para nosotros que es sanroque puedes venir a apoyar mejor por favor si no fuese tanta molestia vamos a abrir esto es para una porción nomás a mía 75 75 no pues yo sé pues pero igual tenemos que partirlo para poder compartir y queremos quiero que quiera enseñar para que la gente vea qué tal es o sea yo siempre he comido estos y pucha son brutales la galleta es muy buena no hay nada que dejarse adicional bueno aquí no hay nada que quejarse en realidad esto está certificado incluso internacionalmente si eso tiene certificado lo que pasa es que se preocupan bastante por la calidad a ver a ver a ver a ver a ver casero lleve su quincón mira 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 esa miniatura pues mano mira esa miniatura chiquito 75 gramos de algo pero su presentación es única no claro aparte que es de buena calidad pues no a ver a ver mira 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 qué rico no estamos auspiciando porque nosotros no pasamos para ni sanroque ni ni dulzura norteña ni tradición lambayecana solamente a ver este es el de piña no el de pin y manjar ya puedes cortar mi manjar voy a cortar para que en el vídeo sabe cómo se corta qué tal está la galleta sí es que no tengo soporte pues a mí por favor tráete un platito si no ofrece tanta molestia por favor a ver a simple vista si está bien siento que el clima también los cambian está pues que cambia todo ahí tengo el platito no tira vaya por allá que uno puede comer igual la que tal para mí brutal brutal muy bueno a los años bueno a los tiempos que comieron siempre me gusta el de piña la dulce maní no me gusta mucho así o sea no tanto más me gusta el majar y el maní y el la piña bueno a mí sí me gusta el clásico en realidad cuáles son entonces tus pero cuántos puntaje le das acá del 1 al 10 del 1 al 10 cuánto le das sinceramente 9 puntos le das muy bien vamos a ver si pues la mayicana supera tus expectativas o tal vez dulzura norteña cabe recalcar que la mayicana también es un muy buen producto yo sí comí una vez y muy rico porque ahora tres doritos después miren miren cómo miren cómo llega a veces todo esto una barra sabes un troncito pero a simple vista y pues cuando conteste 12 no 12 sólo tiene 22 capas no están de galletas avanzar a sacarlo por favor que no va a esperar todo el día perdón perdón y por favor ya de ahí juegas con un poco sentí que la galleta madura un poquito más y un poquito más dura no puede que sea más pero cancha a ver a ver a ver a ver a ver prueba a probar a probar rico pero siento que más se siente la galleta no por sobre todas las cosas la galleta en cambio en san roque tal vez porque sean tres capas siente bastante lo que son las cremas la de piña y la y el maja pero la galleta es diferente no es un poquito más dura o me equivoco un poquito más dura pero está rica está rica de verdad particularmente a mí me ha gustado pero le voy a dar un 8 yo le voy a dar un 8 y a san roque sí le doy yo un 99 pero éste sí o sea no está feo ya no está feo no vamos a decir cosas que no son y también de repente la percepción es porque son tres capas en el otro se siente más el tema del manjar más el tema de la piña pero aquí se siente más la galleta la galleta no está seca o sea te das cuenta con una galleta está como que que le ha dado a aire no así como que no está no está buena está buena está muy rica muy rica de verdad muy rica pero si le damos un ochito ahora sí vamos a probar dulzura norteño le das tiene fe a este mira particularmente a los que ya son así ya pues que te venden los más cómodos aunque supuestamente he visto en los locales que se está posicionando esta marquita no sé de repente las apariencias engañan pero sabes que amor parte lo por la mitad ya para descubrir si si es este si es solamente pintado o si de verdad si tiene relleno porque estos quincones algo que sí les puedo aconsejar es cuando vais a comprar quincon mira un quincon te está costando así en carretera 10 soles 12 soles 15 y a veces suben unos locos que te venden dos por no sé cuántos miren pero lo que sí te recomiendo es que compres en un buen lugar tal vez no san roque pero alguna otra marca y pues que ten para que tengas pues a no muy bien y muy bien para que miren no está nada relleno porque normalmente los saben llenar acá le ponen taquitos de galleta y los costados le meten el resto pero esta nueva bueno acá nada más a las que uno es uno que otro esquina no pero después no también el precio pues casi medio kilo por 7 suelos no pero a ver vamos a ver nosotros vamos a probar el sabor porque el tamaño en realidad no es lo que nos importa a ver a ver a ver pero la diferencia es que acá tiene dos capas de piña y una capa de manjar qué te tomó el negrito qué te parece sinceramente a mí me parece rico yo también lo siento rico está un poquito seca pero está un poquito seca pero la piña su sabor no es tan potente como nosotros no no es un poquito más artificial pero a este le voy a dar un 7 17 porque tampoco está feo o sea no está feo está bueno pero creo que de entre los tres el que se lleva el reconocimiento no para mí es san roque san roque que hace productos de primera calidad no solamente se encargan de hacer quince turrones de quincones sino que también hacen otros dulces galletas todo esto no sus alfajores también son muy ricos buenazos entonces que ganó este versus para nosotros hay unas galletitas de naranja claro que yo las tomé para el embarazo porque bueno me ayudaba a mi reflujo que tenía de muy buenas y baratas muy ricas muy buenas y baratas tan tres soles pero no así que saben amigos el ganador de este versus es san roque en segundo lugar va la mayor que la mayor que y en tercer lugar dulce norteña dulzura norteña a dulzura norteña así que si les gusta este vídeo dejen sus comentarios denle su like compartan y nosotros estaríamos haciendo otro vídeo si nos dejan los comentarios pero con otras marcas pero ya no con san roque hay un montón de marcas acá en lamballeca o tal vez podríamos hacer al ganador versus otras marcas que san roque sería ve de jampaye o alguna otra marca que no sí porque en lamballeca hay más marcas incluso en panadería se venden sí y muy buenos así que ya saben amigos nos despedimos hasta un próximo vídeo hasta la próxima amigos bueno vamos a comer quincón hoy ya no almorzamos